¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la entrevista con Jesús González. Y una pregunta que crea suspicacia últimamente es si la política debe mezclarse con la televisión y viceversa. Para esto hemos invitado a un personaje de lujo, un grande en la televisión y es Luis Eduardo Quirós. De inmediato iniciamos esta entrevista. Recuerde que parte de lo que somos es lo que decimos. Muebles multipropósito de Panamá. Cama escritorio multifuncional ahorrando espacio con confort y calidad. Distribuimos, abricamos e instalamos. Solo llámenos al 203-3605 o al 6379-2586. Muebles multipropósito de Panamá. Muebles multipropósito de Panamá. Así es amigos, Luis Eduardo Quirós en la entrevista con Jesús González y le damos la cordial bienvenida. Y gracias por haber aceptado. Y como decía el título al inicio, ¿debe la política mezclarse con televisión o ellas dos no tienen compaginación? Bueno, primero un saludo a ti Jesús y a toda tu teleaudiencia a través de esta señal de Pana TV en la entrevista con Jesús González. Mira, el tema de la política y la televisión es algo que es muy difícil de separar en todo sentido. Primero porque hoy en día el medio donde se desarrollan los hechos políticos es a través de los diferentes, de las diferentes vías de comunicación que existen y una de esas es la televisión. Antes en la política tradicional había congregación de personas en los parques, se daban discursos y ahí se daban los grandes hechos políticos. Hoy tú haces una declaración en televisión o por radio o por internet a través de las redes sociales y eso es un hecho político, así que es muy difícil de separar. Y en cuanto a la participación de las figuras en la política, yo creo que tenemos todos tanto derecho como cualquier otro profesional. Mi carrera es periodista. Yo he trabajado por muchos años en la televisión y ahora como ciudadano panameño participo de la política como diputado de la República y como candidato a diputado por el circuito 8-8 en estas elecciones. Sin embargo, tanto derecho como yo tienen los que son médicos, los que son arquitectos, los que son abogados y por qué vamos a privarle a cualquier profesión o a cualquier profesional el derecho a participar de la política. Exacto. Ahí, por lo general, la mayoría de los panameños dicen, ahora todo el mundo quiere ser político. ¿Es esto un negocio o es servir de verdad a la comunidad, al panameño de a pie que lo necesita? Yo no creo que todo el mundo ahora quiera ser político, sino que ahora la política es más seguida porque la sociedad se ha vuelto más transparente, hay mayor cantidad de medios. Un ejemplo de eso son ustedes mismos aquí en Pana TV. O sea, hay una diversidad de vías para enterarnos de las cosas. Sucede cualquier situación en el extremo más distante del mundo e inmediatamente nosotros la conocemos. No es como antes que demoraban meses, semanas en saberse las cosas. Entonces, como todo es más transparente, como todo es mucho más rápido, entonces nos damos cuenta de quiénes están participando o quiénes no están participando o cómo participa cada uno. Eso es todo. Por lo general, cuando suceden estas cosas y está el gobierno en turno, siempre tiende a decir de que la televisión, los periodistas se están dándole favor a la oposición. ¿Qué opina usted de esto? Parte de la labor de los medios es ser inquisidora y además salvaguardar los intereses de las mayorías. Yo creo que esa responsabilidad de conocer los detalles y darlos a conocer va intrínseca a los medios de comunicación. Por tanto, siempre hay una especie de confrontación entre el poder y los medios, porque los medios descubren las cosas que hace el poder y que muchas veces trata de mantenerlas en el lado oculto para poder seguir beneficiándose de ellas. O sea, en su opinión, concluyéndola, no es como pinta entonces los gobiernos, de que la televisión quiere perjudicar la imagen del gobierno. Yo creo que más que perjudicar, lo que buscan los medios de comunicación es dar a conocer las cosas que todo ciudadano debe saber. Ese es su trabajo, por eso existen. Los medios existen para comunicar cosas. Si uno hace cosas correctas, esas se van a saber. Si uno hace cosas incorrectas, esas también se van a saber. Entonces, en ese encuentro entre informar y tratar de hacer las cosas y que no se sepan, siempre hay un choque entre el poder y el medio de comunicación. Desde su punto de vista, por lo general, ¿quién tiende a tener más oportunidades? ¿El panameño común o el panameño periodista comunicador social al momento de aspirar a una candidatura por el voto popular? Yo creo que eso depende. Yo creo que eso depende de la trayectoria de cada uno. Un ciudadano que no ha trabajado en los medios de comunicación es desconocido, pero tal vez si ha tenido un ejercicio positivo en su comunidad o en su entorno, puede lograr catapultarse y llegar a ganar una elección. Sin embargo, un comunicador, alguien que ha salido en los medios, lógicamente logra algún grado de notoriedad, de reconocimiento que le facilita abrir las puertas. Pero ya hemos visto muchos casos de comunicadores que entran a la política, nos dan grandes esperanzas y después se desvanecen porque nos damos cuenta que en el ejercicio profesional no han sido tan eficientes como nosotros pensábamos que eran. Usted fue presentador durante prácticamente 25 o 30 años, si no me falla la memoria. Cuando usted decide, porque recordemos que usted es diputado actualmente de la Nación por el circuito 8-8, que es donde comprende también bastante cantidad de habitantes, al momento de usted caminar, llevar la propuesta al electorado, ¿se le hizo difícil o pudo subir la ploma, como decimos en Panamá? Bueno, yo tengo que agradecer el respaldo que recibí de muchísimos sectores, lo que me permitió convertirme en diputado de la República y ahora estamos en función de la reelección. En ese circuito extenso que tú mencionas, que lo comprende, Juan Díaz, Parque Lefebre, Río Abajo y San Francisco. Juan Díaz es el corregimiento más grande de la capital. Hay una gran concentración de población y además es muy diverso. Tiene sectores muy, muy humildes y tiene sectores muy encumbrados. Entonces, ese trabajo de salir a la calle y pedir el voto, porque lo que tú sales es a buscar trabajo prácticamente, tú vas a decir, yo tengo esta propuesta, yo soy esta figura, espero me tomen en cuenta. Lógicamente, se me facilitó un poco por el reconocimiento. Cuando yo llegaba a las casas, las personas sabían quién era yo, pero a la larga lo que van a evaluar en esta reelección es cómo me comporté después de ser elegido. Así mismo, no tenemos que ir a la primera pausa para publicidad, pero al regreso seguiremos ahondando este y otros temas. No se separen. ¡Suscríbete al canal! Muebles Multipropósito de Panamá Cama escritorio multifuncional ahorrando espacio con confort y calidad Distribuimos, fabricamos e instalamos Solo llámenos al 203-3605 o al 6379-2586 Muebles Multipropósito de Panamá Continuamos con más de la entrevista con Jesús González Y antes de irnos al cambio conversamos de lo difícil o fácil que se hace llegar a aspirar, mejor dicho, a una curula en el hemiciclo legislativo En su caso usted no dice que usted salió a buscar trabajo, como un panameño más, a pedir esa oportunidad Y que ahora aspira a una reelección y cree que va a contar con el apoyo de la ciudadanía en general El circuito que usted abarca es un circuito en ciertas áreas vulnerables, como usted lo acaba de decir Y en ciertas áreas hay un crecimiento grandísimo ¿Cómo se maneja esto en materia de legislar leyes? Lo primero que hay que tomar en cuenta cuando uno llega a convertirse en diputado Es que uno, aunque represente un circuito, se convierte en diputado de la República Por tanto cualquier legislación que nosotros propongamos o que aprobemos tiene incidencia nacional Exactamente, pero de todas maneras uno se convierte en un líder comunitario cuando sale a buscar el voto y tiene contacto con la gente Hay que tener un balance entre ambas cosas Y muchas de las propuestas que uno hace tienen incidencia nacional, pero también tienen incidencia local Y pueden beneficiar a diferentes sectores Yo propuse hace un tiempo, por ejemplo, una legislación que haga dormido el sueño eterno Que regulaba la cantidad de estacionamientos en los edificios que se habitan y los edificios comerciales Porque parte del problema que tiene la capital es que no hay lugares donde estacionarse Esto afecta directamente a sectores de mi circuito, pero también afecta positivamente de aprobarse esta regulación A otros sectores de la capital y de la República de Panamá Entonces ese es el tipo de balance que uno debe buscar Aunque beneficie específicamente a tu circuito, también puede tener algún tipo de apoyo o solución para otras áreas del país Y así hay toda una serie de propuestas que uno va presentando Y que aunque tal vez al inicio cuando uno la genera, cuando la está discutiendo Uno piensa mucho en el contacto directo que uno tiene con la gente que uno más ve Que es la de su circuito, sin embargo, puedes atacar y resolver problemas en otros sectores Como usted bien lo mencionaba sobre las leyes ¿Cuántas leyes ha llevado usted ya prácticamente en este quinquenio que finaliza? ¿Y cuántas leyes se han aprobado? La cantidad de aprobadas son muy pocas, casi ninguna Sin embargo, hemos hecho muchas propuestas y hemos participado de muchas discusiones La labor legislativa va más allá de proponer leyes Hay una labor fiscalizadora que debemos ejercer hacia los otros órganos del Estado Y por otro lado está el de proponer las leyes o participar de las discusiones de las leyes propuestas por el Ejecutivo O por otros sectores y donde nuestra opinión puede mejorar y perfeccionar ese proyecto En ese sentido hemos tenido una participación bien activa Sin embargo, las propuestas que hacemos generalmente como somos oposición Duermen el sueño del olvido Y eso es una de las cosas lamentables que nos ha pasado También una vez presentamos una propuesta que creaba el vale pasaje Que era un bono especial deducible de impuesto para que le pudieran dar a los empleados Y que fuera utilizado para el consumo en diferentes tipos de transporte Sea el metro, sea el metrobús, sea los transportes selectivos como el taxi Y eso se ha olvidado, nadie lo ha tomado en cuenta Hay muchas propuestas positivas que como vienen de la oposición Entonces nadie las toma en cuenta Dentro de esa mayoría que hay hoy lamentablemente en la Asamblea Me llama poderosamente la atención esto que nos acaba de decir Que porque es oposición no se toma en cuenta Por lo general la mayoría de gente que entrevistamos aquí de personajes Es oposición y siempre nos dicen lo mismo O sea lo que no entendemos es Por qué siempre lo mismo exigen beneficio En todo caso de la comunidad ¿Por qué cree usted que se da esto comúnmente? Yo creo que porque el gobierno nada más quiere llevar adelante sus iniciativas Que tienen un propósito específico de mantenerse o favorecerse ellos Y cualquier iniciativa positiva que presentemos nosotros Sienten ellos beneficiarnos electoralmente Y no creo que sea así Yo creo que al final las leyes cuando se aprueban Son leyes aprobadas no por un proponente Sino por la Asamblea Nacional Y se convierten en ley de la República Por tanto todos somos un poco dueños de ellas Y todos nos beneficiamos a través de ellas También hay algo importante Por lo general he visto en mi caminar Que la mayoría de diputados oficialistas Tienen carros, tienen buses Y un sinnúmero de beneficios Que por lo general no le vemos A los diputados de oposición ¿Usted cuenta con esto? Yo tengo mi carro en el que yo me transporto De ahí no tengo muchos carros más Sí, muchos de los diputados de gobierno se han beneficiado de ser gobierno Y hoy en día llevan una vida muy holgada Excesivamente holgada Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante su electorado Exacto Que a la hora de votar Por eso es que el ejemplo que yo te ponía Es que uno sale a buscar trabajo Claro, porque tú te ofreces como diputado Tú dices yo voy a ser diputado O voy a ser presidente O voy a ser alcalde Entonces la gente es la que determina Si tú haces ese puesto o no lo haces A través del voto Pero la gente tiene que ser consciente De que está eligiendo una persona para que trabaje en ese cargo Durante cinco años Y que es el que le va a representar Debemos tratar de ser mucho más analíticos A la hora de tomar este tipo de decisiones Y no dejar que una bolsa de comida O que una dádiva O cualquier beneficio pasajero Sea lo que determine nuestro voto Nuestro voto tiene que ser un voto a conciencia Por aquellos que van a hacer un buen trabajo Y van a permitir que el país se desarrolle Y nos beneficiemos todos ¿Qué es lo que se espera? Por estos beneficios que yo le mencionaba al inicio Es que retomo lo que valga la redundancia Dije al inicio De que es como un negociado Yo estoy en el gobierno Porque quiero lucrarme Y no beneficiar a la comunidad ¿Esto cómo se evita? Bueno, yo creo que creando conciencia Creando conciencia de que Cuando uno participa en la vida pública Está para servir Y no para beneficiarse personalmente Pero eso es algo En lo que tenemos que participar todos La gente que llega a ocupar los cargos No llega por sí sola Llega porque la gente los eligió El que determina quién llega Es el que deposita el voto Entonces pensemos A quién vamos a apoyar Cuando vamos a depositar el voto Y si hay que hacer campañas Y promociones a todo nivel Donde la gente cambie Y deja a un lado El juegavivo Y se convierta En gente más comprometida Con una cultura de servicio Así mismo es No tenemos que ir A otra pausa para publicidad Pero enseguida Continuamos con más De esta entrevista Muebles musicales Muebles musicales Muebles musicales Muebles Multipropósito de Panamá Cama escritorio multifuncional ahorrando espacio con confort y calidad Distribuimos, fabricamos e instalamos Solo llámenos al 203-3605 o al 6379-2586 Muebles Multipropósito de Panamá Continuamos amigos con más de esta entrevista A nuestro invitado del día de hoy, Luis Eduardo Quirós De la televisión a la política Oiga, y conversamos antes de ir al cambio Sobre ese lucramiento descarado, vulgar Si se le puedan esos títulos que tienen muchos políticos Y no es que estemos aquí diciendo mentiras Son cosas que se ve que el pueblo habla Porque en la mayoría de los medios de comunicaciones Abrimos el periódico, vemos la televisión Vemos que hay personas que dicen Pulanito de tal que está en el gobierno está lucrando Y como meses antes, en diciembre Si no me falla la memoria Se dieron un escándalo de que había un búnker Lleno de donaciones Para gente de oposición Y usted me disculpa que hemos caído de televisión En corrupción Pero son cosas que al final del día Perjudican es al panameño Porque los impuestos que se cobran Son de usted, son míos Y son de todos los panameños ¿Cómo hacemos en ese caso? Si, ahí lo que se dio fue la utilización de recursos del Estado Para favorecer a los diputados, representantes Y candidatos de gobierno Había este gran búnker Donde se metió una gran cantidad de productos Compraba con plata de todos Y que se le dio exclusivamente a esos diputados, representantes Alcaldes y candidatos de gobierno Para ir a sus comunidades a favorecer a sus electores Pero con esto lo que se hace es que se desbalancea El torneo electoral Y se logra que haya un sentimiento más positivo hacia ellos No por la gestión que hayan realizado Sino en función de ese lucro que está recibiendo el elector Porque ahí está la otra parte Porque hablamos del político que llega a ofrecer cosas Sí, pero también está el que la recibe Y que entonces condiciona su voto A este beneficio que está recibiendo Salimos del tema ya de corrupción Entremos en un tema más ameno En su diario, caminar en su circuito ¿Cómo ve usted al electorado? ¿Cuáles son esas necesidades? Bueno, hay tres temas interesantes Que le preocupan mucho al elector de mi circuito Que como te dije es Juan Díaz, Parcalefe, Rebojo y San Francisco Uno es el alto costo de la comida Ese es un tema que los preocupa mucho Porque todos los días tienen que comer Y ven que no les alcanza el dinero Para poder comprar los productos Que requieren para alimentarse Y alimentar a sus hijos Yo creo que esta es una situación Que a todos nos está afectando Y que no se le ha podido dar una solución Cuando este gobierno llega Había muchas esperanzas Porque se hablaba de que Si alguien que vendía comida Llegaba al gobierno Esa persona podía encontrar la vía Para que la comida fuera más barata Y ha sucedido todo lo contrario Ahora la comida cada vez es más cara Otro tema que preocupa mucho En los sectores que yo recorro Como candidato a diputado Es el tema de la seguridad La seguridad se ha ido desmejorando En diferentes áreas Y todos los días vemos En los diferentes medios de comunicación Hechos lamentables como muertes Enfrentamientos con la policía Delincuencia Que no se ha podido contener Y creo que hay que tomar medidas profundas Para lograr que se eliminen Y tratemos de llegar nuevamente A una sociedad más armónica y pacífica Como era Panamá años atrás Por otro lado Está el tema del transporte Se hizo un cambio en el sistema de transporte Pero no necesariamente Es lo suficientemente eficiente Para darle tranquilidad A los residentes Sobre todo a los que viven más hacia el esto A los que viven en los sectores Como Don Bosco Teremar Bello Horizonte Villa Catalina Todos los que están hacia allá Tienen que pararse muy 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 temprano Para tomar sus buses Y venir a trabajar Entonces se paran 4 o 5 de la mañana Tienen problemas con las tarjetas esas Que tienen que estar recargando Vienen a trabajar acá Dejan a los hijos tirados por allá Que después esos hijos sueltos Y sin papá que los cuide Son los mismos que se meten en la delincuencia Llegan tarde a la casa Con los 2 realitos que tienen Paran en la tiendita Compran algo Preparan la comida Y ya quedan durmiéndose enseguida O sea no tienen tiempo Ni para convivir con su familia Les falta mucha calidad de vida Entonces ese tema del transporte También es importante Yo digo que esos son Digamos los 3 Pero hay muchos más No pero está el tema de la basura Y todo lo demás Pero estos 3 son fundamentales Esos 3 hay que atacarlos Esos 3 hay que tratar de mejorarlos Ir creando condiciones Que nos den una vida más feliz Esos 3 temas que usted toca Fueron básicamente también Lo que nos tocó El representante Principalmente de Juan Díaz Que él hablaba de la necesidad Que hay en este corregimiento Que es el más Que tiene más habitantes Y él nos decía Básicamente eso De que a la gente se le dificulta Su calidad de vida Ha disminuido muchísimo Entonces Usted fue en su momento Oficialista Con la alianza Correcto Cuando estuvo esa alianza Entra el sistema de transporte No en toda la geografía distrital Pero en ciertas áreas O sea Ustedes apoyaron este sistema Yo creo que hemos avanzado Sin embargo Como te decía No es un sistema Lo suficientemente eficiente Para resolver las necesidades De transporte Que tiene el pueblo panameño Hay que hacer la adecuación Y parte de lo que se está planteando Por parte de la alianza A la que yo pertenezco Y que lo ha dicho El ingeniero Juan Carlos Varela Es que tenemos que crear Una autoridad metropolitana De transporte Que concentre No solamente el metrobús Sino también el metro de Panamá Y las otras Que van alimentando los ramales Para que así sea mucho más eficiente Hay que ponerles control Pero ustedes ven Que hay protestas De que no llegan con la frecuencia Y al final les ponen Unas multas irrisorias Y no se ha logrado solucionar Salen Hacen tres declaraciones En contra de la compañía Y después Las cosas no mejoran O van mejorando Muy lentamente Y yo creo Que para lo que Le estamos O sea Lo que está invirtiendo el Estado En ese sistema de transporte Debiera ser mucho más eficiente Hay cosas que han mejorado Ahora los buses Son un poco más cómodos Tienen aire acondicionado Sí Pero no existen las paradas Hay que mejorar El tipo de paradas que hay El tema este De la tarjeta prepago Ver cómo están Los puntos de venta Para que la gente Pueda adquirir su tarjeta Mucho más fácilmente Hay muchas cosas Que mejorar En un sistema Que debiera Aliviarnos la vida Y no crearnos Más complicaciones Desde su punto de vista Y cambiamos un poco el tema ¿Cómo ve usted El perfil De su candidato Aspirante a la presidencia? Yo me siento muy confiado En Juan Carlos Varela Porque Juan Carlos Varela Es un hombre preparado Como un líder de estado Como un estadista Es una persona Que le preocupa a la gente Y lo ha demostrado Cuando fue gobierno En esos 26 meses Él fue el proponente De proyectos Como 100 a los 70 El proyecto Curundú La beca universal Es un hombre Que tiene un sentido social Muy grande Yo creo que lo que le hace falta A este país Es tener un gobernante Que se preocupe más Por la gente Y no tanto Por hacer obras De concreto y acero Que es en lo que Hemos caído últimamente Estas obras Que usted dice El gobierno Ahora se las ataña Sí Y está bien Que se hagan obras Pero también Hay que preocuparse Por eso es que El título De nuestra alianza Es el pueblo primero Siempre Primero es la gente Nos tenemos que ir A la última pausa Para publicidad Pero al regreso Seguiremos ahondando Más este tema Y también hablar De la fórmula La independiente Con panameñistas Nos vamos al corte Enseguida Continuamos Más este tema Muebles multipropósito De Panamá Cama escritorio Multifuncional Ahorrando espacio Con confort y calidad Distribuimos Fabricamos E instalamos Solo llámenos Al 203-3605 O al 6379-2586 Muebles multipropósito De Panamá Gracias por continuar con nosotros Avanzamos con más De esta entrevista Ya prácticamente En la parte final Y antes de concluir ¿Cómo ve usted La fórmula Juan Carlos Varela Con Isabel San Malo? Isabel es una persona Que tal vez pueda ser desconocida Pero cuando uno la descubre Se desvanece Lo único malo que tiene Que es que es desconocida Ella es una persona Con una gran preparación Con mucha experiencia En temas de Estado Y que además Sabe ejecutar Ha sido una gran concertadora Ha participado En muchos diálogos En Panamá Y como facilitadora Ha logrado hacer Que las partes Aun cuando antagónicas Se hayan puesto de acuerdo Entonces creo que Isabel Tiene mucho que aportar Creo que es una persona Que en los días Que quedan de campaña Se va a dar a conocer Y no solo se va a dar a conocer Sino que va a ganarse El respeto Y el respaldo Del pueblo panameño Con esta fórmula Que usted nos habla Se ve todo muy bien pintado El paisaje Pero en las encuestas Que vemos Todavía no suben la loma Teniendo como usted dice Un buen plan de gobierno Yo creo que parte Del problema es eso Que ahora nos la pasamos Viendo encuestas Y no necesariamente Pensando en las cosas Que son importantes Para el país En Costa Rica Ya hay un caso reciente De un candidato Que iba de cuarto Y quedó de primero En Panamá No va a haber sorpresas Sino sorprendidos El 4 de mayo El día que salgan a votar Ese día Los números van a variar Y van a ser favorables A Juan Carlos Varela Ya se está viendo A través de todas Las votaciones Que se realizan En universidades En escuelas Y en diferentes Empresas privadas De nuestro país Para concluir Las preguntas claves Que le hacemos A todos los aspirantes A ser padres de la patria Y madres de la patria Como nos dijo La licenciada Hidalia Martínez Hay tres temas Que están en la palestra Internacional Y que Lo más seguro Es que a este quinquenio Que se aproxima Le van a corresponder Recibir estas leyes El matrimonio igualitario ¿Cuál sería su postura? Si esa ley Llega al hemiciclo Bueno Primero hay que ver Si llega Porque Panamá Es un país De tránsito Y que recibimos Diferentes culturas Si Es un país muy abierto Pero como una sociedad pequeña Es un país bastante conservador Por tanto Es bastante difícil Que ese tema Comience a tratarse De manera muy inmediata En nuestro país Nuestra sociedad es especial Es una sociedad Que por ser tan pequeña Es algo imitadora Pero también Es una sociedad Sumamente conservadora Somos abiertos Para recibir Las diferentes corrientes Somos un poco cerrados Para transformarnos Tan rápidamente Entonces En el momento que llegue Yo creo que debe ser Un tema tratado Con mucha amplitud Y sobre todo Respetando Los derechos humanos De todas las partes Y todas las visiones En la asamblea Lo que debe darse Es una gran discusión Sobre el tema Donde cada uno Pueda expresarse Con amplitud Y sin acelerarnos Entonces tomar la decisión Que salga del consenso De todos los sectores Y otra ley Que lo más probable Es que también llegue Es la del aborto Bueno En ese caso Yo soy bastante radical Yo creo que mantendría Una posición Opositora A esa ley Yo creo que La vida no debe impedirse Y creo que Que hay muchas razones Científicas Que comprueban Que Que producir el aborto Es Matar una vida Otra ley Muy mencionada Y que ya Hay un país En América del Sur Que la implementó La legalización De la marihuana ¿Qué tan beneficioso Sería eso Para Panamá? Parte del problema Del mundo Es que cuando las cosas Son prohibidas Entonces la gente Más las busca Hay varias corrientes Y hay diferentes Estados en el mundo Que han comenzado A legalizar La marihuana Yo creo que Que pudiéramos buscar Una manera En que Con controles Se pueda dar Paulatinamente Esta regularización Y quitarle así poder A los carteles Que son los que están Entonces Financiando la delincuencia En nuestro país ¿Ve usted viable Que se apruebe? Yo creo que ese es un tema Que podemos avanzar Y podemos crear Las condiciones Para No es promover El consumo De estupefacientes Sino todo lo contrario Hacerlo de manera Regulado Y que entonces Le quitemos poder A los delincuentes Que están detrás De ese negocio Pero De aprobarse Esta ley ¿No creará Esto un letargo Emocional Principalmente En la juventud? Mire Lo que sucede Es que cuando Las cosas son Prohibidas Siempre llaman la atención Como le decía Cuando las cosas Son permitidas Entonces la gente Puede escoger Y lo que hay Es que promover Entonces más cultura Hay que promover Más deporte Hay que utilizar El tiempo de ocio De los jóvenes En cosas positivas En eso también Hay que invertir Entonces que esa plata Que entre de la legalización Sea utilizada Para formar A una nueva juventud Y no para permitir Que se dañe Usted no es sociólogo Pero camina Y siempre está Con el contacto Con la gente ¿Ve usted preparada A Panamá Para recibir estas leyes? Yo creo que Tenemos que estar Siempre abiertos A hablar del tema que sea Y a discutirlo A conversarlo A intercambiar ideas A aceptar las opiniones De los demás Aun cuando No las compartamos En eso está La solución De los problemas Dos cabezas Piensan más que una Entonces Si hay diálogo No hay imposición Que es lo que se ha visto Últimamente Últimamente Hay una mayoría falsa Expuria En la asamblea nacional Una mayoría Que no llegó ahí Por el voto popular Sino que llegó Que se conformó Con beneficios A ciertos diputados Entonces crearon Una gran mayoría Que se impone No, las cosas Hay que discutirlas Y conversar Cada vez que los panameños Nos sentamos Y hablamos sobre un tema Específico Y nos ponemos de acuerdo Como lo hicimos con el canal Las cosas funcionan Ahora estamos enfrentando Una situación delicada Con el canal de Panamá Pero Todos los panameños Nos hemos parado Del mismo lado de la acera Porque estamos muy claros Que cuando se trata del canal Tenemos que pensar diferente Tenemos que pensar Siempre primero en el país Yo le pregunto Estos tres temas Porque Antes que Este Antes que el periodo Ordinario De la asamblea Terminara el año pasado Se aprobó una ley A lo rápido Rápido Que muchos la tildaron De Política Y fue la aprobación De la décima provincia Que todavía no se sabe Si es Panamá oeste Si es La Chorrera Si es Arraiján Y ahí hay una serie De cosas Que dan un matiz Político De llegar a esta ley Creo que la sociedad Tiene miedo De que se aprueben Políticamente Y no Con sentido común Si es que Esa ha sido la práctica En esta asamblea Que las leyes Que se están impulsando Son leyes Que buscan beneficiar Al bloque de gobierno No necesariamente Lograr una transformación Real en el país Cuando se hace una ley Uno tiene que pensar En función De beneficiar A la mayor cantidad De personas Y que sea algo Que trascienda en el tiempo En cambio aquí Lo que se están buscando Son soluciones inmediatas A veces Que le dan beneficio Electoral Al bloque de gobierno Bueno Son leyes Que la verdad Hay que pensar muchísimo Y le agradecemos A nuestro invitado El día de hoy Gracias Jesús Luis Eduardo Quiroz Por haber aceptado Nuestra invitación Y voy a mencionarle Algo Antes De finalizar Este segmento Y es que al inicio Yo dije que aquí Solamente entrevistamos Oposición Pero no es así Nosotros le hacemos La invitación Al oficialismo también Pero lamentablemente No recibimos noticias De eso no somos culpables Aquí Esta es su casa Y pueden venir Cuando quieran Quien les habló Jesús González Recordándoles Que parte de lo que somos Es lo que decimos Nos vemos En una próxima edición ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!